Y me dice que no, que no quiere verme, que ya se canso de lo mismo de siempre Que no me soporta, pero que me quiere, que quizá algún día me vuelve a ver Y yo regalando la luna a cualquiera que me haga recordar un poco de ti Pero solo tú eres mi luna, mi reina, mi cielo y sin ti yo ya no sé vivir Y yo quiero que sepas que mientras yo viva yo voy a llevarte ahí en mi corazón Y me dice que no, que no quiere verme, que ya se canso de lo mismo de siempre Que no me soporta, pero que me quiere, que quizá algún día me vuelve a ver Y yo regalando la luna a cualquiera que me haga recordar un poco de ti Pero solo tú eres mi luna, mi reina, mi cielo y sin ti yo ya no sé vivir Y yo quiero que sepas que mientras yo viva yo voy a llevarte ahí en mi corazón Y me dice que no, que no quiere verme, que ya se canso de lo mismo de siempre